¿Y qué vemos generalmente? Inclusive en muchísimos cartones animados, violencia. Y eso es lo que está aplicando el niño hoy en día. El bullying, el bullying que hace sufrir a muchísimos otros niños. Y es imposible que un niño sea compasivo si tiene padres arrogantes y diferentes. Si a él nunca le han mostrado benevolencia, amor, apoyo, ¿cómo hace el niño para demostrarlo? ¿Ok? Entonces, ataco al otro niño porque la violencia es el miedo a la virtud del otro niño. O sea, a mí ese niño me asusta. ¿Por qué? Porque el profesor lo alaba. Porque es el único a lo que nos regañan, a lo que nos castigan. Entonces, ese niño me da miedo y para que se sienta mal yo lo ataco. Entonces, eso es el bullying. ¿Qué pasa? Todo es la base de una autoestima. La falta de autoestima crea necesidad de ser importante a cualquier precio. ¿Ok? Una persona que tiene la autoestima baja intentará caer bien a todo el mundo. Y si tiene que mentir, si tiene que inventar para que esto suceda, lo hace. Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona ofrece una imagen distorsionada de lo que es ella misma. Y una mentira lleva a otra mentira. Se forma toda una cadena de mentiras y llega un momento que esta persona no sabe ni cuál es la verdad sobre sí misma. Comienza a distorsionar la imagen de sí misma hacia lo demás, pero termina distorsionando él mismo esa imagen. Porque en definitiva llega un momento en que no se sabe cuál es la verdad. Entonces, se seguirá dando una imagen falsa de sí mismo porque necesita que todo lo adoren. Y para alcanzar un minuto de gloria, esa persona es capaz de todo. ¿Ok?